Por ejemplo, esta administración proyectó que iban a crear 100.000 empleos nuevos y 6.000 millones de dólares en nueva inversión de las APP. Todos sabemos que esa proyección fue falsa. Esta administración proyectó que si nos tomamos la medicina amarga de la ley 7 iba a haber 2.1% de crecimiento positivo para el 2010. Todos sabemos que esa proyección es falsa. Lo que estoy diciendo, y por eso se la palabra puede, que bajo la estructura contractual que ustedes, esta administración, adoptó con este interés privado, del 2014 para adelante, puede haber todos los años, por 40 años, un aumento a los peajes en Puerto Rico. ¿Correcto? ¿Sí o no? Yo le voy a explicar. Si usted compara la APP que se hicieron en los 80... No, pero contésteme de esta. No me hable de los 80. Le estoy preguntando del contrato que usted firmó. Quiero hacer el contrato para que vea si me permite hablar. Sí, sí, pero es que lo que quiero es que me hable de lo que tenemos de frente. Porque usted ha hablado de un montón de cosas en su ponencia y en las preguntas con el presidente. ¿Se hablaron de aumentos y peajes o no? Y le estoy haciendo una pregunta bien sencilla. Si el contrato no se firmó. Y creo que ya la contestó. Me ha dicho que sí, que va a haber... No, no, dijo eso. ...del 2014 en adelante. Todos los años se puede revisar la tarifa del peaje. Los años es que vamos a dejarnos de cosas. Esta es una fórmula para aumentar los peajes en los próximos 40 años. Vamos a hablarle al pueblo con la realidad, como decía ahorita el compañero. La realidad es que este acuerdo dice que se va a usar el índice de precios del consumidor más 1.50 anual por los próximos 40 años para determinar la tarifa del peaje. Eso quiere decir que tenemos aumentos de peajes garantizados por los próximos 40 años empezando en el 2014. Yo le invito a revisar el contrato que es sustancial. Sí, lo hice. Donde establece claramente... Por eso que le estoy hablando, porque lo revisé. ...las condiciones donde se pueden revisar los peajes. Y que es normal en todas partes. Y no acabo de mentir, ¿verdad? Ese es el índice de precios del consumidor y más 1.50 por ciento. Eso es lo que hizo el contrato. De igual forma, si hay una deflación, se tiene que considerar todos los aspectos. O sea, no es unilateralmente. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una deflación en el índice de precios del consumidor? Bueno, puede verificar en la historia. Vaya al Departamento del Trabajo de Estados Unidos Federal y ahí está la historia desde muchísimos años. Te voy a decir que hace más de 7 años que eso no pasa. Pero pasa. Ok. Una vez cada 7 años. O sea, que 40 entre 7, pues puede que pase. 1.5 entre el 45 por ciento del aumento de la nivel. O sea, que para hablar de los aumentos del peaje, ya estamos claros de que en los próximos 40 años vamos a esperar 40 ajustes. Usted dice para arriba, para abajo. Yo creo que la historia es clara. Bueno, yo creo que Luis Vega ha venido a llenar un espacio fundamental dentro del Partido Popular Democrático, un espacio en la fiscalización. Nuestro partido por años se destacó en el pasado por tener diferentes líderes que se dedicaban a la fiscalización, a la investigación. Y esa faceta se abandonó bastante dentro del Partido Popular y la llegada de Luis Vega a la Cámara de Representantes, al liderato de nuestro partido, ha venido a ocupar ese espacio. Luis es un hombre inteligente, tiene pasión por lo que hace, es una persona trabajadora y es uno de los pocos candidatos que puede explicar el desarrollo del Estado Libre Asociado en oraciones completas. Y eso no es una broma, eso es en serio. Yo creo en un Puerto Rico diferente, donde jóvenes tengan derecho a una educación digna y empleos prósperos, donde nuestros niños y abuelos gocen de seguridad y bienestar. Soy parte de un grupo de puertorriqueños que quiere construir un nuevo país. Yo creo en Puerto Rico, yo creo en el Partido Popular, yo creo en ti. Luis Vega Ramos, un líder para una nueva Cámara. Vota número 2. Soy Luis Vega Ramos y apruebo este mensaje. Luis es un hombre de compromiso. Compromiso no es un compromiso personal, de compromiso con el país, con el mejoramiento del país, utilizando al Partido Popular Democrático como un instrumento para ello y al Estado Libre Asociado también. Otra de las cualidades de Luis es que Luis es un hombre de causas. Muchas veces no son causas simpáticas, pero son causas importantes para el país y para lo que significa el país. Luis Vega representa para mí lo mejor para Puerto Rico y para los puertorriqueños. Un joven con futuro, un joven que sabe qué es lo que quiere. Un joven con futuro, un joven que sabe qué es lo que quiere. Un joven que sabe qué es lo que quiere. Un joven que sabe qué es lo que quiere. Es un gladiador probado Es un cristalizador Es un luciador probado En la cámara queremos al representante de Vega Ramos Vega Ramos Vega Ramos Vega Ramos Vega Ramos Luis Vega Ramos Vega Ramos Es mi representante por acumulación Vega Ramos Un líder para crear una nueva mayoría en la cámara En la cámara queremos al representante de Vega Ramos En la creación de empleos a nuestro pueblo el empatizando En la cámara queremos al representante de Vega Ramos A la clase trabajadora, a los servidores siempre apoyados En la cámara queremos al representante de Vega Ramos Jóvenes profesionales, emprendedores, van de su lado En la cámara queremos al representante de Vega Ramos Defiende su identidad como un jíbaro bragado En la cámara queremos al representante de Vega Ramos Levantar a su país es un compromiso dado En la cámara queremos al representante de Vega Ramos Es un fiscalizador, es un luciador probado Una de la escena de Vega Ramos Una de las voces más potentes de Puerto Rico En defensa de la puertorriqueñidad Y de la decencia de nuestro partido El representante Y esto es ordinario, el país con ustedes. Tres años atrás, Luis Portuño y Jennifer González comenzaron una agenda de quitarle miles de empleos a los puertorriqueños, de ponerle 12 nuevas contribuciones que se han quitado de la mesa de tu comida casi mil millones de dólares y de destruir instituciones como la Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Abogados, las Comunidades Especiales y la Asociación de Empleados de Nena. Han sido miles de obreros y servidores públicos que han tenido que sufrir las consecuencias de este mal gobierno, de esos que se están reuniendo hoy allá en una convención que parece un velorio. Aquí en Vega Baja, hoy, junto a Alejandro García Padilla, empieza a forjarse una nueva mayoría de hombres y mujeres valientes que ponen a Puerto Rico primero y que van a rescatar este país. En ese proceso, vamos a decirle a Luis Portuño y a Jennifer González, basta ya de atropellos. Pero para lograr eso, Alejandro García Padilla no solo necesita una nueva mayoría en Puerto Rico, necesita una nueva mayoría en la Cámara del Representante. Y son ustedes, consumando el 18 de noviembre, los que van a construir esa nueva mayoría. Ayúdenme a Alejandro, ayúdenme a mí, el 18 de marzo, a construir esta nueva mayoría popular en la Cámara del Representante. Así que, que quedará empleo, que bajará los impuestos, que reconstruirá la Universidad de Puerto Rico, que le devolverá el orgullo a nuestro pueblo y a su identidad cultural. Y sí, que rescatará el gobierno de manos de esos nuevos formillus que están destruyendo a nuestro parte. Así que, Luis Portuño, Jennifer González, celebre lo que quieran, el tiempo que les queda, que por ahí venimos, junto a Alejandro García Padilla, a crear una nueva mayoría en la Cámara del Representante. Yo no me traigo, yo no me insinuido, voy a seguir siendo bravo fuerte, que lucha por ti, servidor público, que lucha por ti, que vives en la comunidad, que lucha por ti, que te han impuesto tantas contribuciones, que lucha por ti, juventud puertorriqueña, para rescatar a nuestra patria. ¡Vamos, juntos con Alejandro, a construir esta nueva patria! ¡Vamos, David Pollo, a ti y a otros buenos compañeros para rescatar a Puerto Rico! ¡Muchas gracias! ¡Y vamos a hacer con todos con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Que viva el partido popular! ¡Que viva Alejandro García Morrida! ¡Que viva la nueva mayoría de los dos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Luis! Yo he reconocido a esa generación, he reconocido a Luis y les apoyo enteramente, porque es en manos de ellos que el Partido Popular y Puerto Rico habrá de lograr las metas originales que en algún momento del camino se nos perdieron. Un joven talentoso, trabajador y que he visto que está muy bien enfocado en las cosas que tienen que ver con el aspecto social de la filosofía de gobierno de nuestro partido y también en el ideal. Yo lo respeto, lo admiro y tiene todo mi respaldo y me ocuparé de que los votantes de aquí, de nuestro partido en Caguas, lo respalden para su reelección como representante a la Cámara de Representantes. Yo siento lo que tú sientes y sé que tú estás conmigo en la tierra del valiente, tenemos un compromiso si piensas como yo. Tres palabras quiero decirte, primero la gente, levanta tu frente, primero la gente, que se oiga claro y fuerte, primero la gente, con tus hijos presentes, primero la gente. Ya se siente la esperanza, un nuevo tiempo por llegar, en la canada de tu mano, vamos juntos a caminar. Vamos abriendo camino hacia una vida mejor, siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz. Y por eso vuelvo a decirte, primero la gente, que se escuche en la montaña, primero la gente, que lo sepa en donde vaya, primero la gente, en todo Puerto Rico, primero la gente, mi gente. Ahora, ahora y siempre, primero la gente, mi familia, presente, primero la gente, estudiante, presente, primero la gente, los del barrio, presente, primero la gente, y el trabajador. Yo siento lo que tú sientes, y sé que tú estás conmigo, en la tierra del valiente, tenemos un compromiso, si piensas como yo, aquí vamos de frente, con honestidad y valor, que se sepa y grita fuerte, tres palabras quiero decirte, primero la gente, levanta tu frente, primero la gente, que se oiga claro y fuerte, primero la gente, con tus hijos presentes, primero la gente. Ya se siente la esperanza, un nuevo tiempo que va a llegar, en la canada de tu mano, vamos juntos a caminar. Vamos abriendo un camino, hacia una vida mejor, siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz. Vamos abriendo un camino, hacia una vida mejor, siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz. Y por eso vuelvo a decirte, primero la gente, que se escuche en la montaña, primero la gente, que lo sepa.